¡Suscríbete! 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 Hostia, la gasolina está cara aquí, eh ¡Hostia puta! ¡2.10 y 2.50! Que tiene que ser buena la gasolina, eh Tener trazas de oro o algo Comiso, pido, pido, pido. Comiso, pido, 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 pido. Comiso, pido, 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 pido. Comiso, pido, pido, pido. Comiso, pido, pido. Comiso, pido, pido. Comiso, pido, pido. Comiso, pido, pido. Pido, pido. Comiso, pido. También podré elegir a la velocidad que más Es una cosa que echaba mucho de menos eso Es una cosa que echaba mucho 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 ¿Qué lo haces? Crees que me haces daño Pero pronto descubrirás que solo te lo haces a mí Es una cosa que echaba mucho ¡Los depósitos! ¡Proteger los depósitos de gozo! ¡Te lo mereces! ¡Dale recuerdos al diablo de mi parte! ¡Proteger los depósitos de gozo! ¡Proteger los depósitos de gozo! ¡Proteger los depósitos de gozo! ¡Uno más para la sala de trofeos! ¡Proteger los depósitos de gozo! 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 ¡Protegerlos de gozo! ¡Proteger los depósitos de gozo! ¡Protegerlos 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 de gozo! A ver si llego. ¡Branco localizado! ¡Veo, veo! ¡Qué ves! ¡Una jodida panda! ¡Me dispongo a retirar una pasada! ¡Ah! ¡Oh! ¡Branco localizado! ¡Se están llamando conmigo! ¡Muerte desde el cielo! ¡No me disparas! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Vamos! Pero no vamos a identificarnos en plan oficial, ¿a que no? No, ya lo suponía. No tienes, ah, pinta de ser de la secta. Es más, tienes pinta de lo contrario. Me mola. Mira, he estado trabajando en algo para jeje gente como tú, que planta cara a la secta. Top secret, ya sabes, chitón. Me considero un profesional autodidacta de la química y tengo fórmulas que te harán más fuerte y veloz y mejor, en resumen. No, 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 no me gusta pensar en estos productos como vos. ¡Ayuda! 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 ¡Vale! ¡Ah! ¡Joder! ¿De dónde has salido? ¡Me he quedado en blanco! Ah, ya. No, 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 no me gusta pensar en estos productos como drogas, sino como en mejoradores del rendimiento. Ah, que te gusta como suena. Ya sabía yo. La faena es que ando corto de suministros, voy a necesitar más ingredientes especiales. Iría yo, pero estoy... ocupado por aquí. Si te interesa, busca las sustancias y reúnete conmigo en Prosperity, una pequeña ciudad al sureste de aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!